El pasado fin de semana se celebró en Utrera el Balonmano Playa Arena Sur 2024, pionero en zona interior y una de las competiciones más destacadas en su modalidad en Andalucía. Concretamente se celebró en las instalaciones deportivas de Vista Alegre, con una participación de aproximadamente 60 equipos y unos 115 partidos disputados en los dos días de su celebración. Entre los equipos participantes estaba el juvenil femenino del Balonmano Playa Utrera, que entre sus filas se encuentran dos palaciegas, Alba Domínguez García y Blanca Domínguez Moguer, que se han proclamado sus campeonas del torneo Arena Sur Ciudad de Utrera 2024. El equipo entrenado por el también palaciego Manolo Moguer Troncoso se enfrentó a la final con un equipo femenino de Algeciras. Las utreranas ganaron un set y las algecireñas se impusieron en el segundo. Finalmente, el equipo algecireño se llevó el triunfo tras vencer en la tanda de desempate. No obstante, el equipo utrerano ha realizado un gran torneo, logrando el título de subcampeón y la clasificación para el Arena 1000, torneo organizado por la Real Federación Española de Balonmano, que se celebrará en la localidad malagueña de Torros los días 19, 20 y 21 de julio.